Hola, bienvenidos a todos y muchas gracias por formar parte de este canal. Hoy es el día muy especial que hemos esperado. A continuación les muestro a todos los que están participando. Revisa bien que estés en lista. Después de una cuidadosa revisión y colaboración de ustedes, a todos les voy a regalar alguna mejora para su Dragon City. Algunas opciones son. 1. 189 gemas. 2. 10 millones de comida. 3. 50 millones en oro. Y. 4. Comprarles algún dragón con gemas. Al final del video les diré como reclamar su regalo. Mientras tanto les quiero enseñar el resultado final de la cuenta premium. Este es lo que contiene el juego final Y afortunadamente he podido conseguir el noble dragón núcleo Ahora vamos a sortear y muchísima suerte a todos Para que sea lo más justo posible Lo que voy a hacer es utilizar un programa Que simula extracción de número al azar Para ello tuve que enumerar a cada uno de ustedes Para evitar conflicto de nombres o logos He tomado en cuenta a todos los que me han recomendado Y han cumplido al 100% los requisitos El programa se llama R Voy a usar un complemento de este programa Para que pueda llevarse a cabo el sorteo En este momento lo voy a configurar rápidamente Ahora voy a probar si funciona El ganador es uno de los 80 participantes Aquí me enlista números de 1 a 80 Aquí ordena aleatoriamente los 80 números Y aquí selecciona un número al azar O más bien el ganador Para este ejemplo sale 65 Y este segundo ejemplo sale 4 Ahora voy a repetir 10 veces Y el que salga será el ganador definitivo Finalmente el ganador es el número 23 Voy a buscar al participante número 23 Aquí vamos Muchísimas felicidades a Camilo Guerrero Reclama tu premio inmediatamente amigo Visiten su canal El link está en la descripción del video Para aquellos que quieren una ayuda para su Dragon City Por favor abre la descripción de este video Y reclama tu regalo en mi página de Facebook Recuerden que ayudaré primero a los que aparecen en este video Si quieres ayudar en este canal Déjame tus consejos para seguir mejorando Si quieres más sorteos también deja un comentario Un saludo y hasta la próxima